La gambusia yucatana es una especie regional que abarca parte del sureste de México, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En el caso de Yucatán, tenemos la ventaja de tener esta especie local, es la gambusia yucatana. Y la idea de utilizar esta especie es que hay cuerpos de agua en parques urbanos, digamos, o bancos de materiales que quedan por ahí abiertos y que se convierten en criaderos de muscos. Entonces, una de las posibilidades es combatirlos con abate, pero esto también puede tener afectaciones a otros organismos que habitan ahí en estos lagos, particularmente en el Cailum, que era el ex basurero de Mérida. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán promueve su crianza para la siembra en sitios estratégicos como medio para frenar la reproducción del mosco Aedes aiepti, principal vector del dengue, zika y chikungunya. Ahí fue donde insertamos o sembramos primero esta gambusia para que pudiera trabajar en el control de las larvas. Al tratarse de peces endémicos, estos no representan un peligro para los ecosistemas en los que son sembrados, pues tienen depredadores naturales que permitirán mantener estable la población. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.